Bueno, me llamo Yuliana. Bueno, nací en Argentina, pero vivo en España. Tengo las dos nacionalidades, ya que en el 2002 mi familia decidió, pues, mudarnos a España. Y a día de hoy, estoy en España. Yo me llamo Yago. Estoy de Alicante, España. Tengo 24 años. Yo tengo 25. Mira, me siento muy viejo. Bueno, yo terminé la carrera el año pasado y nada, estuve cuatro años estudiando educación primaria y terminé y ya me vine para Australia. He estudiado publicidad y relaciones públicas y realmente lo que más me gusta de toda la carrera es el ámbito de audiovisuales. ¿Cuánto tiempo llevo en Australia? Bueno, llegamos, vinimos juntos. Actualmente, un año. En julio, el 17 de julio, hicimos un año. Por lo tanto, llevamos un año y... ¡ips! Bueno, Yuliana y yo tenemos un canal que se llama Diario de Australia, que lo empezamos hace un año, cuando llegamos aquí. Y decidimos hacer vídeos en plan explicando un poquito cómo sería la vida nuestra aquí en Australia. Y bueno, si hacíamos viajes, pues, hacer vídeos de nuestra experiencia aquí, ¿vale? Para que nuestra familia y amigos nos vieran. Dingos planeó un viaje para ir a una isla que se llama Fraser Island y buscando YouTube encontraron un vídeo en el que se llamamos Yuliana y yo viajando por esta isla. ¿Qué pasa? Que les gustó mucho el vídeo y decidieron ponerse en contacto con nosotros porque queríamos, en plan, unirlos al equipo Dingos y ahora estamos en meros trámites de... La verdad es que los conocimos, o sea, los conocimos las personas, estuvimos quedando con ellos y llevamos ya un tiempo mano a mano con ellos. Y la verdad es que estamos súper contentos porque, gracias a ellos, nuestro año se extiende y nos están ayudando absolutamente en todo, en todos los papeles, en el tema del visado. Ya estamos en proceso de renovación de visa, como os estaba comentando, y Yago y yo vamos a hacer eso. Pues la visa en pareja, la visa de estudiante en pareja. Yago va a ser el que se va a encargar, pues, del tema de trabajar en el ámbito marketing, de audiovisual, pues, en este caso, de este canal, de Dingos. Y yo voy a ser la que va a estar estudiando, que estoy súper contenta. Entonces, gracias a ellos, voy a empezar a estudiar el childcare. Es relacionado con la educación, relacionado con los niños. Sí y no. O sea, tú estás con tu rutina, tú estás con tus trabajos, tus horarios. Pero, quitando eso, la calidad de vida, el que llegue el fin de semana y puedas disfrutar de los tuyos, del paisaje, de cualquier cosa, la verdad que compensa muchísimo. Y para mí eso es para eso. El poder trabajar y a la vez disfrutar. Para mí es lo más importante. Yo me imaginaba Australia diferente, pero a la vez es bastante similar a lo que me imaginaba. ¿Por qué? A ver, me voy a explicar, ¿vale? Me ha quedado un poco raro. El caso es que yo estando en España, cuando estábamos allí, yo me imaginaba Australia como un desierto de animales súper peligrosos. Pero ahora, cuando llegamos aquí hace un año, la verdad es que te encuentras una ciudad, bueno, tanto si vas a Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney, donde quieras ir. Son ciudades normales, donde tienes una vida normal, como si vives en Alicante o en Madrid o en Barcelona. Y la vida es igual que en Europa, es igual que en Europa, tienes puedes hacer lo mismo, pero la calidad de vida es muy, muy, muy alta. Entonces, aunque nosotros seamos estudiantes o estamos trabajando con trabajos no cualificados, nos permite vivir muy, muy bien. Entonces, esto es lo que realmente me ha sorprendido de Australia, pero a la vez lo veo muy similar a lo que yo me imaginaba también. Porque si te apetece irte de viaje, puedes irte a esos desiertos, a esas zonas que te imaginabas, a esa isla llena de arena impresionante que ves en los documentales del National Geographic. Pues, si quieres hacerlo, lo puedes hacer y es barato hacerlo, porque como tienes un sueldo superior, te lo puedes permitir. Vale, actualmente trabajo en una franquicia, en un restaurante mexicano de comida rápida. También limpio una casa y de vez en cuando doy clases particulares de español a niños. Pues, yo trabajo de Uber, bueno Uber Eats, que sería en plan haciendo deliveries, que es repartiendo comida con una moto que me compré. La verdad es que sí, tienes con la única gente, ¿no? La verdad es que sí, en la escuela sobre todo. O sea, yo recomiendo muchísimo lo de las escuelas, no solo por el aprender inglés, sino por el método de sociabilizarse con la gente. Conoces gente de diferentes culturas, nacionalidades. Yo le diría que, que no tengan miedo, que parece una locura cuando estás en España. Ahora que nosotros llevamos aquí un año, te das cuenta de que sí, está lejos, sí que es verdad, pero las cosas no son tan difíciles como lo piensas. Simplemente es echarle huevos, perdón, echar huevos. Evidentemente, currártelo, porque necesitas un dinero, entonces te lo tienes que trabajar ahí en España. Y si realmente lo quieres hacer y tienes ese dinerito, apuéstalo a venir aquí a Australia y seguro que tienes una experiencia increíble. Lo describiría como ellos mismos se describen, que es para nada, es una familia. Y la verdad es que cuentan contigo para todo, para absolutamente todo, todos los planes, actividades, siempre cantos, en grupo, en piña. Y eso es lo que más me ha gustado, la organización y sobre todo, la piña, que son la manada, como ellos se les ocurre. Sí, lo que más me ha llamado la atención y lo que nos transmite es el buen rollo que tienen, el buen ambiente que se respira tanto en la casa de dingos, como si hay un evento de dingos. Que nadie está solo, que todos son todos ahí juntos en la casa. Todo el mundo se está ayudando, todo el mundo, no sé, hay una especie de cooperación, ¿no? Como si realmente fueran una manada y unos se cuidan de otros y está muy guay. Mola mucho. Me gusta mucho por eso. Yo pienso que la palabra para dingos sería la manada. No, no, no. Vamos. Yo pienso que la palabra para diga a cuando digan el calcio. Me gusta mucho. Gracias por ver el video